La guerra en Oriente Próximo se encuentra en estos momentos a punto de desencadenar una guerra abierta entre Israel e Irán, las dos potencias de esta zona geográfica. La invasión terrestre israelí a Líbano, con el objetivo de realizar ataques selectivos a Hezbollah, ha provocado una contundente respuesta iraní, que ha lanzado 180 misiles contra Tel Aviv y Jerusalén. Ahora, ante las amenazas de Irán y la posible respuesta de Israel, medios estadounidenses han informado de la posibilidad de que en los próximos días haya una represalia significativa, que podría tener como blanco instalaciones de producción de petróleo dentro de Irán y otros sitios estratégicos. Pese a la escalada, Israel continúa con sus bombardeos sobre el Líbano, donde esta noche ha atacado objetivos terroristas de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, mientras Estados Unidos apoya el derecho a defenderse de Israel, uno de sus mayores aliados en Oriente Próximo. Por su parte, el Ministerio de Exteriores alemán convocó este miércoles al encargado de negocios iraní para protestar contra el ataque masivo con unos 200 misiles lanzados ayer por Terahán contra objetivos en Israel. Un portavoz del Ministerio, Sebastián Fischer, explicó en una rueda de prensa ordinaria en Berlín que originalmente se había convocado al embajador iraní, pero que este no pudo acudir por hallarse fuera del país. Posterior a esto, dijo, Condenamos el ataque en los términos más estrictos. Es injustificable. Reiteró Fischer la postura alemana y señaló que a través de aliados de Irán se ha instado a Terahán a renunciar a cometer nuevos ataques. Esta fue la nota internacional del día para Grupo Radar, Regina Margut.